En la colonia Babaoyo, parroquia Chontapunta del Cantón Tena, 17 comunidades del margen izquierdo recibieron 232 kits de semillas de arroz e insumos para su siembra, mientras que al resto de comunidades se les entregará en estos días. La presencia de la señorita prefecta aquí en nuestra parroquia ha estado apoyando con lo que es mantenimiento vial, nos está apoyando con estos quintales de arroz que se están en este momento, de maíz ya se dieron, ya se cosechó, los beneficiarios estuvieron muy contentos también con el rendimiento de la producción. En el sector el quintal de arroz se comercializa en 3 dólares 50 centavos cada uno, lo que representa más de 200 mil dólares como ingresos para 586 familias, fomentando la producción y reactivando la economía de la provincia de Napo. Hoy pues estamos presentes para seguir capacitando, para seguir dando asistencia técnica en el kit de arroz. Este proyecto de fortalecimiento productivo que también se aplicará en Aguano y Misaguayí, tiene una inversión total de 338 mil 549 dólares financiados por la Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica. Nosotros como Secretaría Técnica tenemos la obligación de velar porque cada uno de estos recursos que son entregados a los GAT provinciales, parroquiales, municipales, sean invertidos de forma adecuada. El GAT provincial aporta con la preparación del terreno y la asistencia técnica en coordinación con el MAGAP, que les permitirá conocer y aplicar los métodos que garantizan el rendimiento de los cultivos, repercutiendo a su vez en la generación de cadenas de comercialización justas. Un paquete tecnológico mejorado con el fin de que podamos cosechar 180 quintales por hectárea. Hemos entregado de manera simbólica 17 comunidades, pero en su totalidad se beneficiarían 30 comunidades. Alrededor de 586 kits alimenticios lo que tenemos con una inversión de 338 mil dólares. Hemos iniciado ya con la preparación de suelo para poder fortalecer todo el equipo, la piladora. Necesitamos más de 20 mil dólares, pues lo haremos, esa es la decisión que estamos tomando. Es conocido que el suelo de Chontapunta del Cantontena es fértil, que cualquier semilla germina fácilmente. Y aunque las visiones prósperas que tienen los productores han alcanzado extensos cultivos de productos de la zona, como cacao, yuca y plátano, ellos apuestan por la producción de arroz. Bueno, es muy beneficioso para nosotros como agricultores, porque nos ayuda mucho en lo que es el trabajo de limpieza de terreno, ya con las adecuaciones que nos está haciendo la señorita prefecta, es bastante bueno para nosotros. Que nos ayuda muchísimo, ¿no? Por cuanto usted sabe, más que todo, principalmente con la maquinaria, ¿no? Que nos ayuda a preparar el suelo. Con la entrega de 586 kits de semillas e insumos para la siembra de arroz a 30 comunidades de Chontapunta, esta parroquia producirá 70 mil quintales de gramínea en cuatro meses.